¿Vos lo viste primero? Si ¿Me la gato papá? ¿Me la gato? No, estoy haciendo un video Vámonos Que quede niño guapo pues ¿Eh? Hace guapo papá Hace guapo papá Hace guapo papá Hace guapo papá ¿Ya la gato? ¿Ya la gato? ¡Espérense! ¿Tú ya te apoyas ahí? ¿Vinare? ¿Se le ha llenado? ¡Adiós niños! ¡Adiós niños! ¿Qué viste Rola? ¡Adiós! ... ¡Gracias!